Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo tener ropa bonita en Roblox. Ok, ok. El primer paso es ir a Google. Google. Ok. Y vamos a Google. Y vamos a poner Roblox. Y tú, si quieres. Bueno, no pongan Roblox.com promocodes, no, no. Bueno, sí pongan y después le den a creer. Pues bueno. Después hay que hacer esto y vamos a poner versión en comp. Y entonces ahí vamos a poner teacher, o sea, camisetas. ¿Ves? Yo soy inglés. Ay, no, entera. Oigan, si se asoman, bueno. Les voy a dar un puñete en la cara. Para que aprendan. Hombre, si se van, no man. No sé de lo que estoy hablando, pero bueno. Y espera, ahorita les voy a enseñar. Si es que quieren, no quieren. Esta yo hice, es mi hermano. A las 9 y 5 tengo. Yo voy a poner esta. Y voy a poner, y voy a poner. No manches. No, 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 no manches. No voy a poner, no manches. Voy a poner. Déjame. Quiero poner esta. Porque me gusta. Y vamos a poner. Poto. Ay, ojito. Poto. Es Poto 1. Poto 1. Y vamos a poner. En esto. Y entonces. Aquí ya se está haciendo la camiseta. Y pues aquí ya. Les sale esto. Y entonces. Si tienen una computadora. Por favor. Háganlo ahí. Yo sí tengo compu. Solo que no. Ni melgas voy a jugar ahí. Porque no sé. Pues bueno. Ahí. En la compu. Yo se lo hago en la compu. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Después. Ah, miren. Y si quieren. Si quieren. Si quieren. Si quieren. Si quieren. Ajá. Pongan imágenes chidas. Imágenes chidas. Si quieren poner. Y después descargan algo bonito. No sé. Algo que les guste. Por acá. No sé. No sé. Tú. Tú di. Tú di. Bueno. Tú. Bueno. Tú buscas eso. Y tú ves lo que queda. No seas pende. El truco está en ser menos pendeja y más culera. Bueno. La voy a poner porque me gusta. Una frase. Ok. Vamos ahora a la compu.